Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero Y notaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria a amigos ya viejos El reloj de pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me derri de tu cuerpo la pálida sabia Con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Tus besos eran soles Mis manos puñales Mis manos puñales Y brotaron las frases Como tradicionales esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Que noche, que noche Que noche, que noche Que noche, que noche Nunca la olvido La puerta de feos Nos vio reflejados Cometiendo uno a uno Nuestros siete, 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 siete pecados La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Nunca la olvido Nunca la olvido La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos Aquellos momentos en que fuiste Aquellos momentos en que fuiste mía Ay, que divino La noche más linda del mundo Ya he pasado yo contigo Ya he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido No conmigo No conmigo Gracias por ver el video.